¿Qué tal, Gutiérrez? Buenos días del Grupo Eclipse. Buenas tardes, mañana tenemos a Carlos Enrique Espinosa Atoche. Eres director de la División Académica Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTM. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos, al estudio de Eclipse Televisión. Bueno, temas importantes, exámenes de admisión. Sí. Platicamos un poquitito sobre eso. Tenemos hasta este viernes, 12 de mayo, para hacer la inscripción para aquellos que quieran presentar el examen. También tenemos varias carreras de tres áreas. Los exámenes se presentarían 17 y 18 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es el tiempo, es el examen I2, que se presenta para todas las universidades de entrada. Las instituciones, como les mencionaba, es hasta este viernes, 12 de mayo. ¿Cuánta gente esperan ustedes? Pues tenemos, mira, generalmente un grupo en la universidad bastante grande, entre 3,000 y 4,000 estudiantes en total, entre todas las carreras. Así que, pues sí, esperamos tener, por lo menos unos 1,500, por allá más o menos, estudiantes iniciando en septiembre, entre todas las carreras de la universidad. ¿Qué necesita la persona, el joven, para poder ingresar a la UTM? Para poder ingresar, lo único que necesitan es su certificado hasta ahora, y pues ir a inscribirse. Te pueden pedir los datos a través de la página web o ir directamente a las oficinas. ¿Alguna página? Sí, UTMérida, www.utmerida.edu.mx ¿Me comentabas afuera de la entrevista en las carreras? ¿Cuáles son las que han tenido más monstruos? Sí, tenemos varias. La verdad es que la oferta es bastante grande. Tenemos dos especialidades de posgrado para aquellos que ya hayan terminado. Estas inician en enero. Y ahorita, por lo fuerte, para aquellos muchachos que estén terminando en su bachillerato, que estén terminando igual en la parte, o incluso que le hayan terminado hace uno o dos años y que quieran continuar sus estudios, tenemos el TCU, que puede continuar a la ingeniería. Y lo tenemos en tres ramas. Las ramas tecnológicas, que tienen tres áreas importantes. La rama industrial, que es la que yo represento, y la rama administrativa. En total son 18 TCUs. Muy importante. ¿Algo que tú quieras agregar a la infraestructura? Sí, tenemos ahorita, la verdad estamos en impacto, pues es bastante grande. Tenemos algunas carreras muy importantes, en que a veces no las tienen en el radar, con esa importancia, o sea, con el impulso que pueden tener. Tenemos la carrera de logística, en el área administrativa, que tiene un nuevo laboratorio de logística 4.0. La verdad está precioso el laboratorio. Y con todo el crecimiento que estamos viviendo, Amazon, Mercado Libre, que están creciendo, ya estableciéndose con centros acá en Yucatán, pues la verdad es una oportunidad muy importante poder acceder a todas esas empresas de gran importancia. A la par, tenemos la carrera de procesos industriales, que es la ingeniería industrial, que ve también la logística, pero desde el punto de la industria hacia afuera, y la carrera de logística administrativa la ve como un todo hacia sus partes. Esas son dos de las carreras que están creciendo con lo que viene. Más allá de las tecnológicas, que tenemos tres áreas, pues todas con todo este tema de la ciberseguridad, con el tema de la pandemia, que todo se fue hacia las redes, pues están creciendo mucho y las oportunidades están allá. La verdad es que prácticamente el doble o el triple de sueldo les ofrecen a sus muchachos de lo que a veces les ofrecían hasta hace unos años, simplemente saliendo. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad que entrena esto. Y otra que llama mucho la atención por cómo es el grupo, es Energías Renovables, que la tenemos. Estamos en Yucatán, tenemos bastante sol, como podemos sentir en estas épocas, y ese es el área de especialidad, pero ellos tienen la ventaja de que ven todo el sistema también de cómo manejar la energía. Entonces, esta carrera le llama mucho la atención a las industrias, incluso a la industria petrolera, porque les cuesta trabajo encontrar muchachos que sepan esa parte. Todos saben hacer un excelente proyecto, para eólicos, solares, es muy bonito, pero a la hora de manejar la energía que se obtiene, es cuando encuentran las deficiencias. La ventaja que tiene el UTM es que el 70% de todos los programas de TSU son prácticos, y terminan con un cuatrimestre que hacen un estadía en la industria. ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre nos pasa que vamos a hacer las prácticas en la industria y nos sientan a sacar copias, a llevar papeles y todo esto. En este caso, los muchachos no pueden hacer eso. Incluso nosotros, cada vez que van los muchachos, llevamos un registro de lo que están haciendo. Ellos van a hacer un proyecto a la industria, durante cuatro meses están allá, hacen nada más un reporte al final de este proyecto, lo que terminaron, y eso es lo que hacen. Y llevamos un registro de las industrias precisamente para evitar eso. Donde veamos industrias que ponen a los muchachos a hacer trabajo de practicante, los vamos alineando. Se habla con la empresa, el objetivo es que ellos los utilicen y que ellos aprendan. Que a final de cuentas, la ventaja de la empresa es que puedan agarrar a este estudiante, que ya lo tuvieron durante un tiempo en la industria, y lo puedan contratar. Ya está alineado, ya conoce la industria, ya conoce este tema. Bueno, es importante, ahí está el auditorio a los jóvenes que nos pueden sintonizar sobre la plataforma de Crips Televisión. Bueno, pues la invitación está hecha para este examen de admisión para que ellos se pongan en contacto. Y pues te agradezco la visita. Muchas gracias por el tiempo. Carlos Enrique Espinosa Atoche, es director de la División Académica Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTM. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.